Baby ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué hermoso, bravo! ¡Me mojó! Me mojó la cámara y todo ¡Salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡Salta! ¿Qué hay acá? ¿Qué está aconteciendo? Un doblete de padre e hijo acá Con el señuelo, con el señuelo y ese, con el señuelo Yo había agarrado mi primer dorado con mosca y se fue Y acá Varios tríos tienen que aturar ¡Qué hermoso, dorado! Te tranquilo ¡Vas! ¿Dónde está? ¡Apunta la calle para afuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado vos, David! ¡Qué hermoso, dorado! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Apunta la calle! ¡No! ¡Está muy bien! ¡Apunta la calle! ¡Bien! ¡Voy a la caña! ¡Ahí, quédate ahí! ¡Qué buen dorado! ¡Mira qué doblete! La caña de pesca en el agua, la caña de pesca en el agua. La caña de pesca en el agua. ¡Hágame un dobletito! ¿Sabes cómo es el dobletito? Un pichotito. Vamos a hacer la toma profesional. Para afuera el motor, para afuera el motor. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 Levanta así, levante así Levante, levante, levante Uy, se le desarmó el bonete a mi compañero A ver, ahí Bien, ahí Del costado y la punta para abajo Cojo la barranquita ahí, la punta para afuera, la punta del cañón para afuera Eso, si, 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 ahí viene Mario a ayudarle Qué lindo grado Cómo está la charrita de Juan Mario? No, 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 no No, 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 no Chans, don't cry, no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Lindo ahora, está bien clavado, está bien clavado, tenlo en el agua. Muy buena. Qué hermoso, bravo. Un poquito nos ven, eh. Apojale, apojale, apojale. ¿Eh? Me ganan el golpecito ahí, miren. Catch on the leaf. Catch on the leaf. Dale, no lo muerdas. Eh, me agarró la cola. Dale, tíralo, tíralo agua. Tíralo agua. Ay, cabrón. ¡Qué pescadón! ¿Qué doblete? Los chiquitos. Foto, foto, foto. Ay, me agarró. Me agarró la cámara y todo. No pasa nada, no pasa nada. Esa es la aventura. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. Está bello. Bello. Mira qué lindo. Tengo la caña. endera. Tengo la caña. worth. ¿Los chiquitos? Gracias.